El miedo a envejecer es una preocupación y ansiedad profunda relacionada con el proceso del envejecimiento y el paso del tiempo. Es una emoción común y natural experimentada por muchas personas, ya que enfrentar el envejecimiento implica una serie de cambios físicos, emocionales, sociales, que pueden generar incertidumbre y temor. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema. No se lo pierda. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto a Daniela Toro, ya psicóloga del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Muchísimas gracias, Daniela, por estar hoy día junto con nosotros en el programa. Hola, muchas gracias a ustedes también por estar acá. Daniela, vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que creo que no hemos abordado en el programa y que tiene que ver con el miedo a envejecer. Fíjate que yo siento, tú corrígeme, que es como algo que se puede atravesar de repente en la mente, pero que va y pasa y uno sigue la vida a diario y todo, pero hay personas que pueden quedar un tanto quizás estancadas, un poco pegadas en este tema y les genera angustia, ansiedad y bastantes problemas, ¿no? Claro. A ver, de parte de un miedo natural, que la mayoría de la gente en algún momento de la vida tenemos, hay descripción de ciertas etapas que son más proclives a que uno se conecte con esos miedos. Cuando uno está en la plena etapa, por ejemplo, de ya juventud, de casarse, tener hijos, etcétera, es una etapa que aparece menos frecuente porque la persona está más conectada justamente con eso, con la crianza, con la formación de la pareja, con otros temas. Y lo ven como algo más lejano de alguna manera. Pero cuando ya empiezan a entrar en otras edades, ¿no es cierto?, como adulto, transición a adulto mayor ya, o se está empezando tipo 40 años, 50 años, y haciendo ya más adelante la transición, ya empiezan a aparecer estos temas como parte de un cuestionamiento de la vida, o sea, de que uno sabe que se está aproximando de alguna forma a deterioro, cuando aparecen las primeras arrugas, por ejemplo. Ya empiezan a ser las primeras señales que pueden hacer que las personas empiecen a conectar con esta temática y con el temor que les puede generar el envejecer. Correcto. Ahora, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo se va estructurando? De partida, creo que está muy dado por la concepción que uno tiene acerca de la vejez, y ese es un constructo más social que biológico, y eso es bien importante destacarlo, porque uno lo tiene muy asociado como ya al envejecer algo biológico, deterioro, etcétera, y no se da cuenta que lo que predomina en nuestra concepción de eso es el constructo que cada sociedad hace de la vejez. Entonces, no todas las sociedades miran de la misma forma esa etapa de la vida, ¿ya? Y en el caso de nosotros, lamentablemente, de acuerdo a mi percepción, es que tenemos una imagen de la vejez con muchos estereotipos negativos y con muchos mitos. Entonces, uno tiende a asociar la vejez con dependencia, con deterioro, con problemas, con inactividad y con muchos términos que en el fondo resultan objeto de temor en el fondo de llegar a esa etapa, cuando en realidad no es la realidad en sí misma, sino si uno empieza a mirar estadística, la mayoría de la gente vieja sigue haciendo su vida, pueden encontrar nuevas parejas, a veces pueden estar haciendo actividades, la mayoría tiene como un, se sustentan independientemente, entonces uno tiene la imagen de la persona en un asilo aseano, por ejemplo, y no, la mayoría de la gente está activa, está haciendo sus vidas y está continuando, en el fondo, cumpliendo un rol en la sociedad. Por ejemplo, todo el tema de los cuidados, también creo que se ejerce como una mirada de la vejez como algo que no tiene una valoración como de mercado, ¿no es cierto?, porque una persona que no está productiva, entonces sería como un cacho quizás para la sociedad en términos económicos más que una persona que aporta, pero no se contempla que, por ejemplo, son grandes cuidadores, son muchas veces los que cuidan a los nietos, los que tendrían un valor monetario importante es que uno tuviese que pagar ese servicio. Entonces, si uno se fija, hay como una invisibilización de ciertos aspectos y hay mitos que hacen que uno vea la vejez como una mala etapa de la vida, finalmente, y que no corresponde a la realidad. Si pudiésemos verlo de esa otra forma, probablemente también eso contribuiría a que los pudiéramos integrar de otra manera y que fueran más visibles, que las políticas también frente a ellos fueran mucho más activas. Las políticas que se van estableciendo en el fondo en torno a la vejez. Esto de que queden medios obligados o medios segregados, entonces eso ocurre en esta sociedad y uno puede mirar otras sociedades donde históricamente o actuales, donde la vejez también puede ser considerada de otra manera y que es desde una perspectiva de una persona con experiencia, una persona con sabiduría, una persona que tiene como un valor en términos de la transmisión de valores históricas, ¿no es cierto? Es la continuidad también de lo transgeneracional de nuestras familias, es una continuidad histórica de nosotros mismos y se mira con ese respeto, se mira como una persona que aporta desde esa mirada que tiene y desde esa sabiduría y no como una persona que está como obsoleta y que ya no funciona. Creo que eso también está reforzado por una cultura que es una cultura más desde el consumismo, ¿no es cierto? Y más desde esta cosa como de competitividad que hace que le otorguemos un valor como a todo lo nuevo y esta renovación rápida que hay de todo, o sea, como que no somos una cultura que valoramos, por ejemplo, los objetos que tienen historia o viejo en lo cotidiano. Si vamos a un museo, obviamente lo vamos a valorar, pero no tenemos esa cultura, sino que tenemos una cultura de que tenemos que tener el auto nuevo, la casa nueva, los donos nuevos, como que todo tiene que ver con que ojalá todo permanezca, en el fondo tiene una carencia de historia, si no lo se explica, es como una cultura muy de lo actual y lo desechable y que pierde esa capacidad de contener historia. Y eso es importante porque también ahí surge como intento del ser humano de permanecer también como una especie de inmortalidad, que tiene que ver con la cultura antiedad, ¿no es cierto? Que, bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con la estética, ¿no es cierto? Con los intentos que uno tiene de permanecer joven, de que no aparezcan arrugas, de esta constante necesidad de alguna persona de estar transformándose para permanecer jóvenes. Y también como con todo lo que tiene que ver con evitar en el fondo esa edad las conductas, mantenerse en conductas infantiles o identificados como con temas juveniles, personas que tratan de vestirse hasta el final como con ropas que quizás ya están como descoordinadas para la edad que uno tiene, etcétera. Que no están muy sintonizados, ¿no? Claro. Claro. Y que van siendo en el fondo intentos de mantener la ilusión de que uno no va a existir para siempre. En el fondo es como una negación de los siglos de vida y finalmente de la muerte, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo hacemos, o cuáles serían las recomendaciones, Daniela, para aquellas personas que hoy día se interpretan con lo que estamos contando? Que sienten que están en una transición de edad, por estar en los 40, los 50, y los 50 y tanto ya mirando los 60. ¿Cuáles son las recomendaciones que les podríamos dar a aquellas personas que sienten un poquito ahogadas con esto? Ya, bueno, ahí hay que distinguir cuándo esto se convierte en un problema, porque hay personas que lo pueden estar viviendo como con mucha reiteración y con mucha angustia, y eso ya pasa en hacer cuadro más patológico, que podría ser como la aversión a envejecer o la aversión también a las personas mayores, y eso serían personas que están evitando esas situaciones, que les generan mucha ansiedad, que pueden tener síntomas como palpitaciones, sudoraciones, cuando se conectan con esas situaciones o con la idea, y eso ya tendría que recibir un tratamiento, ¿no? De orden psiquiátrico, ¿no es cierto? Y psicológico, porque ahí la persona realmente no está logrando manejarlo de una manera más normal. Pero si entramos en el ámbito de lo normal, de este temor que es humano, como de todos los seres humanos, creo que hay varios componentes, porque uno tiene que ver con entender cómo los ciclos de vida que uno va transcurriendo a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Que es algo que no se toca mucho como tema. Es como que, ¿qué pasaría si nosotros enseñáramos a las personas qué es lo que va pasando en los distintos ciclos, de manera que tengamos una percepción correcta de lo que sucede? Ah, exacto. Porque todas las etapas tienen cosas que son que son muy positivas y también dificultades. O sea, cuando uno está criando y tiene niños chicos, hay una pérdida, no sé, todo el tiempo, de la libertad, de la posibilidad de quizás tener como más holgura, no sé, económica, ya una serie de cosas que uno podría estar pensando aquí, que pueden ser como dificultades de la etapa, pero también está la riqueza que tiene, el mismo hecho de generar un vínculo con un niño, de criarlo, de armar familia, etcétera. Y tiene como eso muy bonito, pero también tiene dificultades en el camino, como digo. Y así con cada etapa. Entonces también mirar todas las bondades que puede tener también la etapa de la EJ, que tiene que ver con que dispongo de más tiempo, volver a hacer las cosas que realmente quiero, disfrutar en el fondo de ese tiempo libre en el sentido de hacer cosas que no puedo hacer durante mi día laboral, estarme más con los amigos, hacer actividades que uno quiere, etcétera. Y tener como toda esa vuelta quizás a la reconexión con uno mismo, cuando además, si es que la vida ha transcurrido bien, tengo la riqueza de haber tenido una vida con todo ese significado, con los logros, con todo y con las cosas que puede realizar. Entonces puede ser una etapa muy grata en ese sentido. Muy valioso, exacto. Y tiene también sus dificultades, que son, no sé, por lo deterioro, la enfermedad y todas las cosas que puede transcurrir ahí, problemas quizás económicos que uno puede tener por ya no estar actin, etcétera. Pero es primero que la gente entienda que todas las etapas tienen su lado difícil y su lado bondadoso para ponerle algo. Otro tema es también entender como conceptos que yo creo que son esenciales de la vida, pero que a veces remamos para el otro lado, que tiene que ver con entender que todo, la mayoría de las cosas que transcurren en la vida son transitorias, no son permanentes. Entonces es como que nosotros, los occidentales, por ejemplo, o sea, los orientales tienen mucho más esa visión que los occidentales, que es una visión de tener presente la muerte constantemente y por lo tanto ellos tienen mucho más incorporado dentro de su percepción que las cosas no son para siempre, que las cosas tienen un ciclo y que terminan. Nosotros somos una sociedad que tratamos de tapar eso y tratamos como de negarlo, tratamos de mantenernos siempre como que todo puede ser para siempre y que todo puede durar y que ojalá evitar las pérdidas. Y creo que eso no contribuye para nada a poder ir transcurriendo, o sea, transitando bien en los ciclos vitales. Porque, a ver, hay un psicólogo español que es Joan Garriga, que es un constelador familiar, y él habla muy lindo de eso porque dice que toda la primera etapa de la vida uno va como subiendo un cerro, en términos de logro. Entonces uno tiene que lograr ya obtener madurez, obtener después una economía estable, obtener una pareja, obtener una familia, lograr, son como muchos logros, lograr, no es cierto, la crianza de los hijos, que estos hijos logren autonomía. Entonces estamos siempre como subiendo en términos de logros, de intentar esos logros. Pero llegamos a la etapa mediana de la vida y la vida ya no consiste en eso, porque ya lo logré, ya eso más o menos se pudo haber quizás materializado, los hijos ya quizás están más independientes. Entonces él se pregunta, bueno, ¿y de qué se trata ahora la vida? Y contesta, de bajar el cerro. Y bajar el cerro es desprenderse, es soltar, es entender que todo lo que viene en la vida de tipo 50 años hacia adelante, 40 quizás, va a ser en el fondo ir soltando cosas que tuve en algún minuto. Y ahí entra también la juventud, la salud, todo lo que, en el fondo, y esto culmina en que uno tiene que soltarse a sí mismo, que es en el fondo aceptar la propia muerte. Y eso también, si lo lográramos entender, que él está hablando de todo el ciclo vital, ¿no es cierto? Si lográramos entender eso con la naturalidad que tiene, porque esa es la realidad que vivimos, también sería más fácil transitar por todos estos ciclos. O sea, aprender a hacer los duelos, aprender a hacer esas pérdidas, aprender también a enfrentar algo que le tenemos pánico, no es cierto, a muchas personas, que es el tema de no ser permanentes y morirnos. En algún minuto dejamos de funcionar en esta vida, por lo menos. Y eso implica también aprender a incorporar y integrar la realidad de la muerte en nuestras vidas. Entonces, también muchas personas, cuando ven a personas mayores, se conectan con la vejez, no lo logran hacer de buena forma, porque la vejez les refleja la personalidad. Exacto, exacto. Entonces, todo ese conjunto de cosas hacen que esto pueda ser más difícil. Es decir, que uno no ha podido cuestionar todos estos temas y transitar en el fondo por toda esa sabiduría, finalmente, que tiene que ver con conocerse uno mismo y hacerse esas preguntas y poder ir avanzando en tener una postura, yo diría que más realista que... Más realista, de todas maneras. De todas maneras. Hay un tema de... A mí me impresiona, perdona, ponte tú, el tema de cómo se enfrenta a la muerte, porque la muerte hoy día es como... Yo me acuerdo de un humorista, de Coco Legrand, que alguna vez hizo como toda una parodia, se podría decir, de toda esta situación. Hace muchos años y me quedó muy grabada que tenía que ver con estos como antierros expresos. En el fondo hoy día hay como un formato, ¿no es cierto?, donde uno va, uno no entierra, la persona no hace el ritual, sino que uno lo deja ahí, son otras personas los que lo entierran, se da para el sentimiento sintético, como que todo está apuntado a que sea lo más como amable posible en términos de no darnos cuenta que realmente lo que está pasando es que la persona vuelve a la tierra, como se señala, ¿no es cierto? Entonces, es como estar, pero estar de la manera menos conectada posible con la parte que nos da mayor quizá dificultad temor, versus entierros que son más ritualistas, donde uno puede como enfrentar más esa realidad de verdad, o sea, de verdad despidiéndose la persona, participando, quizá tirar el puñadito de tierra, hacerlo más real en términos de esa transición y de la sensación finalmente de que esto está ocurriendo de esa forma, no disfrazarlo, finalmente. Exactamente, exactamente. Creo que eso que él mencionaba a través del humor, relata mucho como una idiosincrasia de nosotros que tiene que ver conjuntamente tratar de vivir todas las temáticas que tienen que ver con el paso del tiempo, con la impermanencia, con la vejez y junto con la muerte. Interesante tema, Daniela, fíjate este concepto que hemos puesto hoy día, que da para largo, donde podríamos seguir conversando, pero que las personas empiecen a resignificar su edad, ¿no? Es decir, estoy en este periodo, lo que tú decías muy bien, o sea, todo esto para atrás fue la subida al cerro, pero he cumplido esto, quizás no he cumplido todo, pero estoy viviendo esto y tengo que valorizar, valorar en qué etapa de mi vida estoy y qué atrecho para adelante. El tema de la enfermedad, si bien es cierto, hoy día se ha avanzado mucho porque la edad, la edad, ¿no es cierto?, que hoy día la edad de vida, el ciclo de vida de las personas ha aumentado bastante, si tú lo comparas con 30, 40, 50 años atrás, el ciclo de vida y en mejores condiciones porque cada vez hay más terapéutica, hay más tratamientos para un montón de enfermedades que si el paciente lo lleva bien, no tiene problema. Y este tema de, me ha pasado también al revés, con pacientes mayores que han ido a la consulta y me dicen, doctor, bueno, usted sabe que ya a mí me queda poco. Entonces le dije, siempre le digo, bueno, usted es mago, en qué instituto usted está viendo esto, porque en el fondo no existe eso. O sea, yo he tenido pacientes muy jóvenes que han fallecido en accidentes, en un montón de cosas porque nadie tiene la vida comprada y nadie asegura que uno va a estar viendo para siempre, como tú bien decías. Entonces, también es ese mensaje, es decir, la vida no está asegurada, hay que irla de la mejor manera posible y el presente, no al pasado, no al futuro, el presente es cuando aseguramos esa calidad de vida y aseguramos años buenos para adelante, pero desde esta visión, desde aquí y ahora, que cuesta tanto porque nuestra sociedad está tan pensando en lo que viene y en lo que viene y en el tener, que se pierden el presente. Entonces, yo creo que es un trabajo que hay que hacer, que hay que trabajar, yo creo mucho en el tema de la meditación, yo estoy en, medito todos los días, así que es uno de los trabajos que uno tiene que hacer para no solamente enriquecer el cuerpo, sino que la mente, la calma mental, que es súper importante en nuestra sociedad, que vemos bombardeado del Instagram, del TikTok, de las noticias que son terribles y todo, entonces hay que salirse un poquito de ese mundo, empezar a entrar en uno, ¿no es cierto?, empezar a decir, a resignificarse, ¿en qué estoy?, mis logros, valorar todo lo que he hecho y lo que no he hecho, no importa, lo que no he hecho, tendré tiempo para hacerlo. Y el privilegio que es poder llegar a esa edad, porque en el fondo es algo complicado, y si yo, y si uno logra transitar por esa edad, es un regalo más de la vida, en el fondo, poder estar en esa situación y poder experimentar todo lo que se experimente en esa etapa y lo que tú dices también, poder revalorizar y estar también como gratificado con todas las cosas que puede transitar en mi vida y los aprendizajes que tuve, los logros que he tenido, etcétera. Y lo otro que tú mencionas que sí, yo también encuentro que es súper importante, es como que uno no puede ponerle como un valor a la, o sea, a hacer una valoración de los días o horas que a uno le pueden quedar de vida, en el fondo, porque una de las cosas que pasaba con te tuve era pensar que quizás si un viejito se muere menos terrible que si se muere un niño. Yo creo que no debería existir esa valoración, sino que uno puede mirar que cada momento que existe de vida de una persona puede ser tremendamente significativo a cualquier edad. A cualquier edad. Estamos en constante transformación y puede ser que una persona en el último día de su vida, ese día haya sido crucial para tomar conciencia de algo, para sanarse, para recibir su vida, etcétera. Entonces no puede haber una valoración en términos de edad de si vale la pena o no vivir un día más, por ejemplo. Entonces eso también es algo que tenemos que lograr mirar. Tremendo tema. Oye, qué interesante. Estamos topados en el programa por horario, pero fue genial. Muchísimas gracias, querida Daniela, por este contacto contigo, muy enriquecedor. Y estoy seguro que a nuestros televidentes le ha hecho muy bien todos tus consejos que nos has dado hoy día en el programa. Un abrazo grande y que tengas un excelente día. Muchas gracias, igual a ustedes. Es muy importante entonces destacar que si bien es natural sentir cierto grado de preocupación sobre el envejecimiento, un miedo intenso y paralizante puede afectar negativamente la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas. Sin embargo, ante un estilo de vida saludable, física y mental, puede contribuir a envejecer de manera más positiva y así enriquecedora. La ayuda profesional es importante, así también una terapia o asesoramiento puede ser muy beneficiosa a la hora de abordar este miedo a envejecer y aprender a enfrentarlo de forma constructiva. Si quiere más temas de salud, si quiere conocer más de algún problema quizás que usted esté enfrentando, lo puede hacer en nuestro contenido audiovisual. Todo el contenido doctor en casa está en www.mundodec.com. Pausa y regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!